¿Por qué? Porque él no cambió. Hemos visto a Cristo moverse cuando la ciencia dice no puedo, Cristo dice yo estoy aquí presente. Hemos visto gente con cáncer, lo que Cristo le saca el cáncer. Hemos visto gente con leucemia, donde el poder de Dios se empieza a meter. Santo grito y la gloria de Dios baja. Dios ha dejado la ciencia, hermano, completamente callada, donde la ciencia ha dicho que en los últimos años va a haber más calor, y eso es cierto, pero nunca dijeron que en los últimos años iba a haber récord de frío en Estados Unidos y diferentes lugares. Gloria a Dios, los dos últimos años pasados han habido récord de frío. A pesar del clima que pronosticaron, el clima ha sido Gloria a Jesús, el factor en la cual está dando noticias a la ciencia, diciendo el creador en Génesis, está diciendo, aunque a ustedes no les presten atención, él está todavía para moverse y hacer lo que él quiera con lo que él creó. Gloria a Dios, ¿me está entendiendo que está ahora? Alguien tiene que entender lo que está diciendo. Hay gente aquí que tiene que entender que a usted no lo hizo ni papá ni mamá. Papá y mamá fue el instrumento, el canal que Dios usó para traerte a esta tierra, pero no fue la decisión de ellos. Usted nació porque Dios te trajo en el propósito divino. Alguien tiene que entender, alguien diga Gloria a Dios en esta hora. Alabado sea el Señor, mientras Cristo, mientras Pedro estaba con Cristo, todo era diferente, mientras Pedro estaba con Cristo, todas las cosas eran distintas. Alabado sea Dios. Pedro, cuando Cristo estaba a su lado, su vida era tan valiente que un día sacó una espada para volar en la cabeza a uno. Usted diría, bueno, estaba cerca de Cristo el problema que no sabía cómo administrar o cómo, Gloria a Jesús, sobrellevar lo que él cargaba. Porque una gente, y por eso es que es el problema, que hay mucha gente que están cerca de Cristo, cargan unción, pero no saben manejar la unción que tienen. Pedro tenía el poder, tenía la unción, pero tenía tanta valentía que ahí habían tres centuriones, y un centurión equivale a un jefe de 100 soldados. Es decir, que habían solamente 300 soldados allí. Y Pedro no tuvo temor, sacó la espada. Pero ¿sabes por qué no tuvo temor? Diga conmigo, porque estaba al lado de Jesús. Dígalo fuerte, diga, porque estaba al lado de Jesús. Alabado sea el Señor, yo siento que el espíritu de temor va a salir aquí, que está ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de miedo. Hay gente aquí que Dios lo llamó con un gran potencial, pero tienen temor. El espíritu de temor le está arropando. ¿Sabes por qué el espíritu de temor llega? El espíritu de temor llega cuando Cristo se aleja. Pero cuando Cristo está presente, aunque Cristo parece un pantafa, Cristo dice en la Biblia que Jesús lo llamó y Pedro sacó un pie de la barca. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora, hay varios principios que quiero señalar. Número uno, el significado de Pedro. Cuando antes era Simón, Cristo lo cambió. Recuerda que Simón significa caña frágil o caña débil. Y Cristo lo cambió y le dijo, ahora te va a llamar Pedro roca. En otras palabras, eso es lo que siempre naturalmente Cristo hace. Cambiar la fragilidad, cambiar la debilidad en fortaleza. Cristo le dijo, ya no te va a llamar frágil. Ahora te va a llamar roca. Yo siento que aquí hay gente que le van a cambiar el nombre esta noche. Yo no sé qué nombre te puso el bruco. ¿Qué puso? Te puso el diablo en los aires. Alguien le va a cambiar, le va a cambiar el nombre. En eso, oh Dios mío, aquí adelante como que no me están entendiendo. Alguien grite gloria a Dios. Alguien cree que le van a cambiar el nombre. El problema es saca malenso. El problema es que mientras Pedro dice la palabra de Dios, que cuando le alejaron a Cristo, entonces volvió de nuevo el Simón en él. Y es por eso que mientras Pedro Cristo lo llamó, no caminó Simón, sino que caminó Pedro. ¿A quién me está entendiendo? Porque los Simón están siempre en la carne, porque hay debilidades. Por eso Pedro comenzó muy bien caminando sobre las aguas. Como hemos visto muchos ministerios en general, donde comienzan bien. Pero me he dado cuenta que comenzar no es la clave. Es mantenerse caminando sobre las aguas. Él comenzó con don Pedro, pero de repente llegó Simón de nuevo a su mente. No acuerdas de que tú eres pescador. Y cuando Simón llegó, así mismo empezó a hundirse. Permítese a Dios. Esa fue la manera en la cual se separó de Cristo. Hubieron dos, no solamente dos oportunidades, la cual fue separado Cristo de Pedro, Pedro de Cristo. Fue en ese momento cuando Cristo subió al monte a orar, que dejó la barca sola. Esa fue la primera oportunidad. Y la segunda oportunidad fue cuando Pedro cayó preso, dice la Biblia. Que perdón, cuando Jesús lo apresaron. Entonces dejó a Pedro solo. En ese momento entonces llegó Simón de nuevo. Y de repente el Pedro que le dijo a Cristo, yo no te voy a dejar. El Pedro que le dijo a Cristo, yo voy a estar contigo. Si yo tengo que morir contigo, voy a morir. Ese no era Simón. Ese era Pedro que estaba hablando. Pero cuando lo alejaron de Cristo, volvió de nuevo Simón. Y de repente Pedro se descarrió. Porque llegó a Jesús. Yo sé que hay muchos teólogos aquí que a lo mejor van a decir, bueno, varón, el hombre estaba ahí por lo menos. Pero Pedro negó a Jesús literalmente. Dijo, no lo conozco. Lo que quiero dar a entender es que cuando Pedro se aleja de Cristo, volvió el temor de nuevo. Cuando alguien se aleja de Jesús, se convierte en un fracaso. Se convierte, vamos a seguir, en alguien que no mantiene lo que le enseñó. Porque ahí estaba hablando Simón. Pero en esta noche vine a hablarle a los Pedro y también a los Simón. A los Simón que se despidan de Simón. Porque viene Pedro caminando. Viene roca. Las divinidades se van a ir en el nombre del deseo. Viene de nuevo la gloria. Vamos a hablar el lengua de nuevo. Va a venir poder de nuevo. Los descarriados volverán de nuevo al fuego. Al amado sea la gloria del Papa en esta hora. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Diga santos que están aquí en este momento. A su nombre sea toda gloria. A su nombre sea toda gloria. Alguien le están hablando en esta hora. Alguien te está diciendo hoy acércate a mí y vas a ver mi gloria. Acércate a mí y verás mi gloria. Al amado sea el Señor. Llegó la hora de los Pedro. Llegó la hora de que a lo mejor hoy te están viendo hundiéndote como Simón. Pero en un futuro por la sombra de Pedro se sanaron los enfermos. Así que el que está viendo tu presente olvídate de ello. Porque tu futuro será de gloria. Tu futuro será de amplitud. En esta noche estamos profetizando a todas las familias que están aquí. Gloria a Dios. No permita que nadie señale a sus hijos como Simón. Dígale, di lo que tú quieras. Yo creo y estoy viendo un Pedro que ahora se está hundiendo, es verdad. Ahora me está negando, es verdad. Pero mañana, sobre él, cuando su primer mensaje lo desate, serán tres mil que se van a convertir. Sus segundos mensajes serán cinco mil. En sus dos primeras predicas, sin equipo, sin sonido, sin piano, sin nada. Ocho mil en sus dos predicas. Vamos a ver si me está entendiendo en esta hora. Estoy hablando que no mire lo que está viendo ahora. Saca malaja, ahora saquen maleo. Alguien levanta su malito al cielo en esta hora. Dile que es del lado tuyo, mírame bien. Que ahora a lo mejor soy Simón, pero mañana soy Peicao. Iba satanda, lepa mayaja. Iba red on seta canda. Iba blem socha y acá. Anda, nada soja. Espíritu de aquí tiene. Espíritu de orgullo se va. Espíritu de temor se va. Espíritu de leviatán se va. Iba, anda, anda. Iba sata, nada, anda, nada soja. Hay gente de los ministerios peleando aquí. Los ministerios evangelísticos peleando. Hay gente aquí que hoy se está librando de avivamiento para el cinto. Los pastores de aquí, los ministerios de aquí se van a unir. Aunque el diablo diga lo contrario. El demonio de la visión. A nivel de los evangelistas. A nivel de los profetas. A nivel del ministerio de los pastores. Se va para afuera. En el nombre de Jesús. Y el orgullo se va. Aquel que está bueno es Dios. Alguien levante una mano al cien. ¡Oh, maldito! Porque me contaron lo vi en sueño. Lo vi. Que como podía el tiré. Porque mi iglesia es más grande que la tuya. Porque esto y que lo otro. Rompa eso. Porque si estás con ese espíritu. Hasta ahí llegó tu nivel. Pero cuando eres humilde. Por gloria a Dios. Vagas a ver la gloria de Dios. Y te voy a decir una cosa. Y te voy a decir algo. Sacando a una base. Agárrese. Tuve un sueño poderoso. Anduste. Y hoy estos días me habló de madrugada. Y me reveló. Tuve una revelación. Cuando vi un hombre, Mateo. Ser usado por Dios. Un joven. Cuando lo vi usado por Dios. Terriblemente. Lo vi que levantaba muerto. Lo vi que levantaba. Los ciegos veían su mensaje. Veía que los solos escuchaba. Veía que los paralíticos se ponían de pie. Pero llegó un momentico. Donde las cámaras llegaron. Y cuando llegaron. Los paparazzi. Él no quería salir en cámara. ¿Sabe lo que él hizo? Que cruzó una pared detrás de la iglesia. Cuando él estaba montado cruzando la pared. Yo le dije. Ey, deténgase. Dígame. Yo tengo toda mi vida siguiéndole a Dios. Nunca he visto lo que vi en ti. ¿Cuál es la clave? ¿Qué ha visto? ¿Qué tú has hecho en Dios? Y él me dijo. ¿Sabes qué? No tengo nada que decirte. ¿Por qué? Le pregunté. Y él me dijo. Porque tengo un mes en el evangelio. ¿Y sabe qué? Cuando yo desperté. El Señor me habló. Y yo le dije. Señor, explícame eso que no lo entiendo. Y Dios me habló y me dijo. Este hombre representa a la última generación. Voy a levantar gente. Los voy a traer de los puntos del rock. Y voy a hablar lengua el otro día. Los voy a traer de los centros de prostitución. Y van a ser misioneras. Y voy a traer de los centros de prostitución. Pedro. Se está yendo sin voz. Se va de realidad. Se va, se va, se va. A nada la ella lo que está yendo. Se está. Ey, ey, ey. Yo yo siento gloria. Pedro. Y cabazo como leo. Vende, sándale, calma tú. Amado, acá y saique. Leyo usando mi corazón y pa'o mateo. Anda, güey, perú. Jarej, caliéndose tu aneo. Vende, sándale. Y esas mujeres peleando con sus hijos. Y esas hombres le hacen a los que peleen. Y no te callamos, tú te lo déjalo a él que peleen. Levanta la madre. Michael ayer dijo que está quillado con ánimo. Estoy quillado consigo el de eso. ¿Sabes con quién estoy quillado? Con el diablo estoy quillado. Porque hay gente aquí que tiene miedo al diablo. Yo no. Si tuvieras mal delante de Dios, pánico. Tiemblo aquí. Pero yo sé cómo ando con Dios. Y el diablo a mí no me voy ni con mueca. El que está endemoniado va a ser libre. El que está atado tiene que ser suelto. El que está enfermo tiene que ser sano. Si el poder de Dios está aquí. Ey, Dios mío. ¿Dónde están los diez que dijeron que me van a ayudar los diez? Ey, levanta tus manos. Mira, yo estoy todavía. Ay, Dios me lo entrega muy tarde, no sé. Ya te estoy entregando, no sé. Mira el que está a los tuyos, el que está a Jesús. Mira, despídete de Simón. Mira, despídete de Simón. Mira, porque los Simón no caminan y no saben natural. Lo primerito que Dios hizo en Simón fue que le cambió el nombre. Quizá tu nombre es Andrea, pero en el mundo espiritual quizá eres la profeta. Quizá tu nombre es Carlos aquí en Elsa. Pero hay posibilidades que en el mundo espiritual haya un Elías por ahí dormido. Esperando que nos bajen, hagan lo que hagan. Y yo estoy aquí tranquilo. Hagan lo que ustedes quieran. El pueblo va a bajar como quieran. Digan lo que ustedes quieren, el pueblo va a bajar. El espíritu de crítica se va. En estos días, escuchen esto. Escuchen. Escuchen esto. Están aquí los días atrás. Están aquí los que están allá atrás. Escuchen esto. En estos días estuvo en una revelación. Yo les dije que en los años que tengo predicando, estamos cumpliendo 15 años por Gase Misericordia de Dios. Dios nunca había tratado conmigo tanto, con los espíritus que se mueven ocultamente. Espíritus de ocultismo. Y un espíritu que estaba peleando. Yo peleaba contra él. Y yo nunca en sueños, creo que pocas veces, ministrando, le he preguntado el nombre a un espíritu. Y en esa revelación, yo le pregunté, ¿Quién tú eres? Así como con esa actitud, ¿Quién tú eres? Hago incorporado un nombre al espíritu. ¿Quién tú eres? Y me dijo, yo soy un demonio de crítica. Y ahí me doy cuenta que el que me critica a mí no es él, soy un demonio. Si yo no estoy peleando con nadie, ya yo dejé de pelear. Ya yo, sí salgo, yo dejé de pelear y digo con la gente, ni que ese flaquito no me cae mal, no me cae bien. Ese como es que no me gusta, él grita demasiado, habla muy rápido. No me importa, yo he hecho ser un demonio. Son malices, ya Dios me lo perdedor. Y me digo, no le hagas caso, son demonios. Tú el que critica, estén demoniados. Alabo de Dios, si puede que está. Tú el que habla, estén demoniados. Y el que, abasanga, rabasca, más aire. Indesando. Y tú el que critica, es porque ni lavo, ni presta la batera. Pues yo tengo un mensaje para alguien aquí. Si tú no quieres lavar, te vas a quitar la batera, pero se va a lavar como quieres. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Dios mío, que gloria. Padre, pero te clama, papá, y vas a caba, sanda, rabacaba. Este evangelio es no más chelcha. Este evangelio es real. Gloria a Dios. La sangre que votó Jesucristo no fue de agua, no fue ni, no fue una imagen. Gloria a Dios. No fue simbólica. Lo que hizo nuestro Padre Celestial fue enviar a su hijo. Y hoy, públicamente, decimos, renunciamos al pecado. Renunciamos a la amarilla. Denunciamos a la crítica, a las divisiones. Denunciamos. Y que se meta la gloria en San Cristóbal en el nombre de Jesús. Pedro negó a Jesús, no fue Pedro. Fue un amigo de él. Sí, 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 sí. Repítelo, repítelo. No, no, que va a repetir. José me dijo que repita. Dije que el que escribió en la Biblia y Pedro negó a Jesús. Y que uno lo vio y lo negó. Y la joven lo vio de nuevo y lo negó. Y después muchos dijeron, mira, tus palabras te dejan descubierto. Díganle que tal lo suyo. Ese no fue Pedro. Fue un amigo de él. Parece como que traicionero, ¿no, verdad? Lo que pasa es que el evangelio no modifica los videos. La Biblia. Voy a escribir tal y como es. Vamos, dile el que tal lo tuyo. No modifique tu historia. Dile el que tal lo tuyo. El gallo cantó y me está recordando quién yo soy. Mire, que hay debilidad en mí. Cuando el gallo canta, tú te acuerdas que hay un simón que te ha dormido. Que si tú te descuidas, que tú seas Pedro, vas a revivir de nuevo. El gallo cuando cantó, le acortó a Pedro. Pedro, tú dices que era fuerte. Mira ahora cómo me gasta Jesús. Porque hay cosas en la vida que te... Yo tengo un tema que se llama olvidando y recordando el pasado. Oiga, ese tema tan raro. Yo tengo como 5 o 6 años con ese tema. Oiga, olvidando y recordando el pasado. ¿Sabes de qué se trata ese tema? De cosas que... Porque hay muchos códigos, muchas revelaciones de que hay que olvidar el pasado. Porque el pasado trae batallas. Porque el pasado trae ataduras. Porque no recuerde de que la esclavitud. Hermanos, es verdad que esas cosas hay que olvidarlas. Pero hay otras cosas que hay que recordarlas. Gloria a Dios. Hay que recordarse de donde Dios nos sacó. Por eso que hay tanto orgullo en mucha gente porque la gente se lo olvidó. ¿Quién éramos antes? O sea, ¿Cuándo yo imaginé? ¿Quién me va a subir en tantos aviones para predicar las palabras? Yo nunca hablo de esto, mi querido hermano. José Testigo y los muchachos que andan conmigo. Pero tengo que decirle a ustedes y a los evangelistas que andan por ahí. Bendito sea el Señor. Que Dios lo va a llevar de gloria en gloria. Manténgase humilde. Si Dios te montó un avión, no fue a pibulear. No fue a mí que a ver lo que va a pasar. Hoy competencia se acabó. Hermanos, estoy hablando en serio en esta hora. Se acabó. Queremos ver la gloria. Queremos ver el poder de Dios. Pero que brille Jesús. Que sea Él el que brille. David dijo, David dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Él no dijo, voy a ir a la roca. ¿Qué fue lo que dijo? Es que es el que tiene que llevar a Él. Mira el que está dando tuyo, Cristo no puede ser. Mira el que fue llevado. El problema es que mucha gente está entrando ellos mismos en su problema. Y después que está metido en el lío, quieren que Dios lo saque. Cristo que fue escrito no fue al desierto. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Todo aquel que va a Él, Dios lo deja en vergüenza. Hermanos, si la Biblia fuera un libreto de película, el protagonista fue el Espíritu Santo. Nunca ha ganado sin el Espíritu Santo. Cásese por el Espíritu Santo. Trabaje por el Espíritu Santo. Cójate o tome su carrera académica por el Espíritu Santo. Toma lo que haga que sea por el Espíritu Santo. Damele un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Dios mío, muy corto tiempo. Hasta aquí lo terminé. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde por aquí en nuestro hermano. No tendrá que seguir no hasta mañana, no hasta el domingo, no termina hoy ya. Dame un aplauso fuerte al Señor. Y con esta mi munición vamos a recibir nuestro hermano el angelista José Aria.